Muy buenos a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSD22 con el OCHI Hoy les traigo con ustedes Lewis Mendoza y Juan Vidal Hablan sobre Iván Montero, Salvador Servoni Y que no van a nominar nunca a Níbal Camargos En la casa de los famosos, segunda temporada Semana 5, Viernes de Salvación Vamos a comenzar Pues bueno chicos, como sabemos Lewis Mendoza y Juan Vidal estaban en la suite Y estuvieron platicando de estos temas Lewis Mendoza es el líder de esta semana Y pues prácticamente no puede ser nominado Juan Vidal está nominado Y pues prácticamente si no, lo salvan el día de mañana Si hay salvación, iría al su Pues bueno, después de esto Estuvieron platicando de Salvador Servoni Y le dicen que él habla mal de todas las personas Y que al final de cuentas Se sigue llevando con los del cuarto morado Que no saben por qué la aguantan Y sienten que es muy falso Ya que habla mal de todos Prácticamente, después de esto Hablaron de Iván Montero Sienten que ella tiene que hablar En todos los temas En todas las conversaciones Para figurar Debido a que sienten que no es muy real Y que se tiene que aguantar un poco En ciertas situaciones O cuando está hablando Debido a que no le esté cayendo bien Como dice Lewis Mendoza Que tiene que tener un rato Para esperarse Y no hablar de todo Y al final de cuentas De New York a Marcos Le dijeron que ella nunca va a estar nominada Y prácticamente Aunque quiera No la van a eliminar No sé chicos ¿Qué les parece? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben Suscríbanse Compartan Y darle like Y darle like